Este sábado 8 de agosto, te esperamos en la Pérgola Marina de Higuerote, en el Festival Somos Miranda, en honor al tambor. A partir de la 1 de la tarde, con Feria de Dulcería Criolla, Granjería y Artesanía. Desde las 6 de la tarde, con la presentación de las agrupaciones Raíces de Tacarayhuita. Todos vuelven Danzas Tacarayhuita, Caucaucuar y Trabuco Barlovento. Acércate todos los sábados del mes de agosto. Te invita el Gobierno Bolivariano, a través de Corpo Miranda y las Alcaldías Bolivarianas de Miranda.